para todo ahorita entonces yo estoy ahí para ayudar en lo que él necesita y mi atención está ahorita en él en eso en lo que tengo que ver que él se recupere bien hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy como pueden ver en el título hoy les traigo un haul de costco ya son varios meses que no que no nos hemos ido a costco y teníamos que comprar varias cositas y ya van a estar viendo en un ratito todo lo que compramos este y cuando estamos ahí a mí sí me gusta chequear la sección de ropa y de juguetes porque a veces si hay cosas que realmente valen la pena así que también les voy a estar mostrando unas cositas que compré una ropa que compré para mí también les quería dejar saber que el horario o los días que supuestamente tengo que poner vídeos se me ha estado haciendo muy difícil últimamente porque desafortunadamente mi niño de tres años tuvo a un accidente se rompió la pierna y toda todo eso ha hecho que las cosas también y sea un poquito más difícil el pobre tiene como les dije tres años y obviamente él requiere de mi atención completa y obviamente yo se lo voy a dar porque el pobre no puede hacer nada y está ahí con su pierna con un yeso este solo pensarlo se me revuelve la cabeza de todo porque realmente fue algo que nos asustamos nos preocupamos él estuvo con mucho dolor pasó todo muy rápido y pero gracias a dios él ya está mucho mejor ya el dolor se ha ido y él ya está un poquito más a creyendo como estar activo pero obviamente no puede por el yeso que tiene en su pierna y me imagino lo difícil que debe ser para él porque él es siempre muy lleno de energías y con ganas de jugar y ahorita no puede obviamente por su pierna entonces yo le veo que a veces como que se frustra un poquito porque tiene que estar acostado tiene que estar sentado entonces para él es difícil y obviamente él necesita de mi ayuda para todo ahorita entonces yo estoy ahí para ayudarle en lo que él necesite y mi atención está ahorita en él en eso en lo que en lo que tengo que ver que él se recupere bien y tenga el descanso que necesite todo entonces hacer vídeos ahorita se me está haciendo muy muy difícil la única razón por la que tengo este vídeo para ustedes es porque mi esposo estuvo en casa entonces tuve un poquito de tiempo para hacer un vídeo pero la verdad que no sé que tan seguido voy a poder hacer los vídeos hasta que él se mejore así que sí si es que no ven vídeos en la semana o no tengo vídeos por varias semanas entonces es por esa razón pero les quiero pedir que tengan paciencia que me sigan apoyando porque la verdad que para mí significa mucho que ustedes este saquen un tiempo de su día y vean mis vídeos y me den su apoyo entonces bueno ojalá pronto ya cuando él esté bien entonces las cosas van a volver a estar este como eran antes en lo normal y voy a tener tiempo para poder hacer este los vídeos también les quería comentar que ya casi estamos cerca de llegar a los 500 suscriptores y si es que aún no te suscrito te invito a que lo hagas cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a estar haciendo un sorteo así que bueno me encantaría que también compartas mis vídeos ya que eso ayuda para que mi canal siga creciendo y ahora les voy a estar mostrando el haul de costco ya está mostrando lo que compramos en el costco son cositas que siempre vamos a buscar allá específicamente porque vienen bastante y aparte este a un precio muy bueno y de vez en cuando compramos también cosas que no están en la lista pero a nos gustó o necesitábamos así que bueno como por ejemplo compramos aquí el papel en las toallas para la cocina papel higiénico compramos a fundas de reciclaje y fundas para el compost que van o sea para votar lo lo que es la 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 las las comidas que ya no valen o cosas así tenemos agua cebolla encontré esta maquinita que hace burbujas pavos para mi niño tengo una olla también que si no estoy mal estuvo en 38 dólares si no estoy mal y es una es una olla bien grande así que me gusta mucho necesitábamos pasos y encontramos estos vasos de vidrio también este cotonetes tenemos aquí galletas tenemos el super para limpiar el piso el tie para la ropa la hizo para limpiar el baño cereal estos son para remover el maquillaje que me pareció también a muy buen precio así que es la primera vez que lo compré ahí ah se me fue el nombre en español mantequilla mantequilla esto es granola whipped cream crema chantilly estos son para meter en el horno lo único que no hay como meter estos en la lavadora de platos pero vienen cuatro así que buen precio también platos desechables sal esta es una salsa es un poquito picante para las alitas de pollo este aceite a mí me gusta mucho así que siempre que voy a cosco compro esto esto de aquí también de nutella para los niños mayonesa instantáneo que más o esto es para limpiar el baño o la bañera estos también son que me gusta comprar ahí en cosco porque vienen también bastante son los refills para quitar el polvo qué más hay por aquí también otros snacks para los niños estos Twinkies que son como pequeños cakes mango espagueti estos cakes también que les gustan mucho a las niñas a mi niño también azúcar más azúcar me gusta mucho ese azúcar de ahí es orgánico este de aquí es el downy para la ropa esto es de mi esposo aguacate y por acá tengo un poquito de ropa también que compré que me gusta cada vez que vamos siempre compro ropa o trato de buscar ropa si es que hay algo que te haga la pena estos Sharpies marcadores permanentes porque siempre necesitamos y nunca tenemos así que ahora sí están bastantes de esos encontré unas medias de esas pequeñitas que me gusta mucho bueno para el verano también porque son pequeños no son largas y esas estuvieron en 12.99 estos shorts vienen un paquete de dos y se sienten muy suavecitos esta camiseta esta otra de aquí tiene aquí abajo un nudo y esta otra de aquí también champions y un pantalón jean que la verdad que son como esos este joggers o algo así que no son así tan duros como los jeans es un poquito más suave entonces este de aquí y ya lo único que no está aquí que ya guardamos son fue un salmón que compramos y era carne y lo está estábamos tratando de usar con esta máquina de aquí pero no funcionaba se supone que esto saca el aire y le cierra si cerraba pero el aire no lo sacaba y o esto también lo compramos para los platos para la lavadora y frutas frutas también compramos pero eso ya también lo guardamos y eso es todo en el hall y ya que tenía que volver a llenar a las cosas que compré aquí en la despensa a decidí mostrarles un poquito de cómo organizó aquí como tengo mis cosas y cómo funciona para mí y mi familia ya sé que no es como una foto de pinterest o como muchas otras youtubers lo tienen pero para nosotros nos funciona muy bien así y el hecho de tener este envases que son claros nos ayudan a ver qué es lo que tenemos y es una de las razones por las cuales yo ya no pongo este etiquetas a mis envases así que bueno van a estar viendo eso ahora no 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 esta manera la he podido mantener y me ha funcionado ya más o menos estamos en esta casa tres años un poquito más y desde que organice esto así como como más o menos pueden ver me ha funcionado me ha funcionado y es fácil mantener y mi familia puede encontrar todo así que todo va tiene un sitio un orden y mientras me funcione a mí este eso es lo que importa no y espero que más o menos tengan ideas de cómo tengo cada cosa o cómo está organizado cada cosa y ya sé que para todos es diferente porque no todos tenemos el mismo sistema no todos compramos las mismas cosas así que tal vez a unos funcione a otros no sé es bueno les voy a estar mostrando más o menos cómo es que tengo todo organizado y ojalá les dé ideas y les ayude y les sirva ya que una de ustedes me pidieron que haga este vídeo así que bueno vamos a ver cómo está y vamos a comenzar aquí arriba todo eso es lo que tengo aquí aquí en la parte de arriba la mayoría de cosas que están aquí son cosas extras o sea cosas que van en los envases que están acá abajo por la mayor la mayoría de las cosas que están aquí acá atrás tengo a las cosas extras como les dije por ejemplo para hacer pancakes a extra azúcar lo aquí tengo este extras a snacks y dulces que comen mis niños y aquí en estos envases en estas no se llaman como basquetas me gusta mucho porque si tienen tienen espacios son grandes como les había mostrado anteriormente y aquí pongo todo lo que sería y aquí tengo un poco de cosas de lo que es para beckin o para hornear tengo a otros am un poco de este de cosas todo ahí en este lado también me gusta muchos 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 de estos estos containers de aquí o estas a canastitas no son tan grandes pero aquí me gusta poner todo lo que son estas pequeñitas aquí para que mis niñas y mi niño puedan cuando cuando gusten aquí tengo popcorn también que se ponen en el microwave así que todo esto va aquí acá atrás también me gustan estos envases grandes ya que pueden almacenar bastante aquí esto es el pancake mix y esto es harina así que ahí tengo como no siempre estoy usando la verdad que no me molesta que estén más allá atrás y el envase es grande como pueden ver así que entra bastante ya que compramos en costco y saben que ahí venden al por mayor es mucha la cantidad entonces estos envases grandes funcionan muy bien para mí aquí tengo cereal cereal granola y este sistema también me gusta mucho es de la marca o ex o es un poquito caro pero bueno hice hice ese ese gas ese gasto y y aquí tenemos un poquito más de cosas así que como pueden ver cómo está organizado todo todo tiene su sitio también les quería mencionar que no me gusta poner a labels en mis envases porque me gusta tener la opción de cambiar las cosas cuando cuando quieras o por ejemplo digamos que se me acaba el polvo este para hacer el té el té helado entonces o el iced tea o nest tea no sé cómo lo digan bueno si se me acaba esto entonces y no tengo más me gusta que puedo usar este envase y poner alguna otra cosa que tenga que quiera llenar aquí entonces no me gusta tener que estar sacando y haciendo otro label otro nombre y escribiendo así no me gusta así que me gusta tener la opción de poder cambiar uno de estos y poner alguna otra cosa si es que 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 se me acaba algo por ejemplo y lo he hecho varias veces aquí por ejemplo antes tenía el este polvito de hacer el té lo tenía en este envase pero ya hubo tiempos que no comprábamos ese té no encontrábamos y eso entonces este cogí un día y puse los los marshmallows que pueden ver ahí puse en este envase y ahora están ahí y después encontramos el té entonces el té lo puse acá y bueno así es ojalá que me entiendan lo que quiero decir pero bueno por eso es que no nada tiene nombre para poder cambiar cuando algo se me termina y puedo usar los envases y así no se quedan vacíos y así puedo tratar de mantener mi despensa arreglada ahora les voy a llevar acá abajo aquí tengo aquí tengo papel aluminio tengo papel de plástico tengo aquí fundas o bolsas no sé cómo lo diga y este baking sheets también para papel para hornear y aquí tengo todos mis enlatados o bueno la mayoría de mis enlatados algo que usamos más seguido mejor dicho porque acá abajo tengo otros enlatados pero esos casi no son extras entonces están ahí abajo pero lo que usamos comúnmente están acá arriba fácil de encontrar algo y usar aquí tengo esta esta cosita de aquí que se mueve de lado a lado o bueno mejor dicho de la vuelta a toda la vuelta y puedo alcanzar cualquier cosa entonces ahí tengo eso que también me gusta mucho funciona muy bien en este lado de aquí tengo todo lo que son dulces que mis niñas y mi niño comen que les gusta para tener como snack aquí tengo extras y aquí tengo extras y como ven a latina aunque yo sé que no todos pero al menos en nuestra cultura sí tenemos arroz aquí tengo el arroz blanco y este es como un arroz amarillo esas dos vasquetas hay arroz y aquí tengo una vasca grande de arroz entonces bueno tenemos ahí arroz y esto me gusta mucho porque también este son grande son grande es grande entonces escape bastante bastante arroz aquí tengo más cositas este aquí tengo la avena aquí tengo galletas y cositas para hacer esas sopas instantáneas que también nos gusta comer de vez en cuando cafés y cosas así pero estos envases me gustan mucho porque si ayudan a almacenar bastante y todo esto yo los compré en el dólar en la tienda del dólar en la tienda del dólar todo esto estos también y esto es de aquí también esto es mi papá me los regaló y estos si yo los compré por ahí tengo estos envases que mi mamá me regaló entonces ciertas cosas las he comprado otras me han regalado y otras han sido del dólar así que muy funciona muy bien y me gusta mucho aquí tengo todos los los refrescos de mis niños y aquí tengo más manos como les dije anteriormente compramos en costco espérame un ratito saco la silla y aquí este tengo aceite este también es aceite y esta este aparatito de aquí hace agua mineral que les gusta tomar a mi esposo y a mis niños y ya eso es todo por mi dispensa espero que les dé ideas y les haya gustado como les dije no es de revista pero a mí me funciona muy muy bien y bueno chicas espero que este vídeo les haya ha dado ideas para arreglar la dispensa como pueden ver no se necesita envases muy caros ni sistemas caros para organizarse y tener un espacio que funcione como les dije anteriormente a nosotros nos funciona muy bien en la manera en cómo tengo organizado la dispensa es muy fácil para encontrar lo que se necesita y todo siempre se mantiene organizado pero bueno espero que les haya gustado que disfruten y nos vemos en un próximo vídeo bye chau 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 chau